Música Que tal chicos como estan aqui en un nuevo video para ustedes De dos addoms que me encontre por ahi De, bueno estos addoms mas que nos van a servir para sus uribas En cierta forma que son, bueno pues ahorita vamos a darle Una pequeña así como una review para que vean que tipo de addoms estoy hablando Así que acompáñenme en esta review Y pues el primer addom viene siendo de armas Pero van a decir ustedes Para que quiero mas armas si ya tenemos estas 6 precisuras Pues de hecho hay otras 75 armas y quieres verla Dime que si, si la quieres ver dale like al video para que las puedas ver Así que se los voy a mostrar De este lado son todas las armas que he estado agregando Estos addoms te van a implementar entre 75 nuevas armas Entre todas tienen un daño increíble Entre mas lo que viene siendo esta arma Y esta arma Sin Estas dos armas son las mas letales que estan en el juego Advertencia No son usadas en jugadores Puede que se enojen muy pronto ¿Por qué lo digo? Bueno Vamos a probarlo con lo que viene siendo un golem Para que vean el poder que tiene la espada Que se llama Mewhir Y miren De un golpe Lo matas ¿Qué quiere decir? Bueno este golem tiene vidas 150 Lo que quiere decir que esta espada hace de 380 Dependiendo Y esta también Esta tiene un daño de 450 Incluso Se puede matar al Ender Dragon con esta De 3 De 4 a 3 golpes dependiendo ¿Cómo se hacen estas armas? Bueno Quiero estar dejando como se creen cada una Cada Este No Este no va Están así Todas estas armas Quitan O sea Todos los que están aquí abajo Quitan entre Entre 50 a 80 de daño Las que tengo aquí Quitan entre 300 Y 400 de daño ¿Qué quiere decir? Bueno Todas Y son un chorro de mas espadas Son un chorro Son 75 espadas Y muchos crafteos Te voy a dejar la página Donde Puedes hacer los crafteos E incluso Te voy a dejar también El link de este addon Vamos con el siguiente Que es el más interesante Las armas Para que vean Que no estoy echando mentiras Vamos a probarla Con la primera Que viene siendo Mew here Que aquí está el Ender Dragon Para que vean El daño que le hace Con un solo golpe Cuando llegue apenas Miren Le hace bastante daño O sea Le bajamos la mitad Con dos golpes Incluso Con otros dos golpes Muere el Ender Dragon De hecho Ahorita Como está generando vida No los quité Los Cosas Estas cosas Para que vieran El tremendo poder Que tiene Miren Si ya lo matamos Literal O sea Fueron 5 o 4 golpes A lo que le metimos Y vas a decir Ops Que potente Imagínate O sea Con un mob Y con un jugador Se pondría muy difícil Así que ahora si Vamos al siguiente El segundo Adam Que te traigo Este te va a ayudar Demasiado En que forma Bueno Aquí Necesitamos que este Adam Este en el inframundo Porque bueno Al momento que entramos Nosotros al inframundo Nos nos encontramos Con cuarzo Y oro Que son los únicos materiales Que están activados En el En el Inframundo Bueno Pues en este Aquí te agrega Lo que es el diamante Y el carbón En cierta forma Y vamos a ponernos En su survival Van a ver O sea Estos son diamantes Y nos van a dar Pepitas de diamantes O sea Que quiere decir Podemos hacerlos Como si estuviéramos Haciendo ligotes de oro Incluso Miren Aquí nos están Aquí están los ligotes Digo Las pepitas Y al momento Que nosotros Los que vamos a hacer Diamantes Necesitamos una caja Que viene siendo Igual la creación Del Del Cosa más De un ligote de hierro Incluso Con la eficiencia De un pico Puedes quitar Esto Y lo puedes poner En el horno Y te va a dar Directamente El diamante Completo No hace falta Que le pongas Así Este O sea Que le estés picando Y luego Lo tengas que hacer Todo completo Vamos a Para que vean Aquí no funcionó Lo que quería hacer Pero lo único Que sí Se puede hacer Es esto Miren Vamos a ponerlo En la caja Para que vean Cómo se crean Los ligotes Creo que Se crean Cuando tengamos Las pepitas Suficientes Podemos crear Mineral O sea Si queremos hacer Este El propio Diamante Completo Necesitaremos Completar Nueve Pepitas Para poder Hacer un diamante Y sería Más sencillo Encontrar diamantes Si ya Te lo gastas Haciendo un pico Para hacer este portal Si te gustó Este video Recuerda Suscribirte Dale like Y compartirlo Con tus amigos Para seguir trayendo Más de estos Adon Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!